Claro que sí, voy a picar las dos cosas, pero voy a quedar con los culoparty. Y los hermanos que les pito a los hermanos. Venga, seguimos. Yo los pito a los hermanos. Me pica el fondo. Vamos a ver. F compuesta con G de X es Q de F de X. Y Q de X cuadrado más 3. Pero, ¿se va a acortar o no? No. ¡F de V! ¡Calcino! ¡F de V! Vamos, hazlo, hazlo. Entonces, donde pone Q de X, que es uno partido de X-3, donde pone X. Y no pongo X, pongo lo que pone aquí. Que es X cuadrado más. El cuadrado menos 3. Pero, ¿al revés qué significa? Que F con G es G de F. Cuando pone F o G es G compuesto de F. Y cuando pone G o F es F compuesto de F. Eso es. Perdón. Y ahora, G de F. Digo, G compuesto de F es F de X. Entonces, tengo que hacer F de 1 partido de aquí menos. Esto es lo que quiere decir. Que en esta, en F, donde pone X, lo pongo X. Pongo esto al cuadrado más 3. Y ya está. Ahora, la línea total es el cuadrado menos 3. La inversa. Venga, la inversa. Venga, la más compleja. Que son como fáciles. Y con un número. Y con un número. Ah, pero tú y tú, y el número al final, es una tupita de iguales. Esta con la M. Pasé la inversa con I. Cambio la X por la I, la I por la X. Es igual. ¡Oye! ¿Sabes lo que es un bromance? No. Romance de hermanos. Bro, brother, romance de hermanos. Son dos tíos en película que tienen una relación así como de pareja, pero no se la encuentran. ¿Vale? Para despejar ahí, para estar hasta aquí multiplicado. Me parece que hay un bromance por aquí. Y yo creo que estaba así. Cinco minutos. ¿Cuál es el que hay que despejar más o qué? ¡Vamos a ver! ¡Tengo que despejar la I! Paso X y para allá, y el 3 para acá. O paso 2 y para acá, me da igual. Paso 2 y para acá. Y esto para acá, me queda menos 3 menos X. Ahora, hago factor común la I, me queda. X menos 2. Por I igual a menos 3 menos X. 1. 2 y para acá. 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 Pero. Pero ¿qué? No, claro. Esto si no entiendo. Pero vale la O también, pero anda. ¿Qué número? Yo ya sabes lo que estoy diciendo. No. F compuesta de G, de X, F compuesta de G de 1. El número fue un qué sé yo. Voy a coger tanto. Me supone que esta es la inversa. Ah, mira, claro, claro. ¿Cómo se pone la inversa? F de 1 menos... Voy a sustituir. Que no sé, está bien. Si está bien, va a servir. Y si está bien, te debe dar la compuesta de la otra, debe dar la X. Más área de la base. La X, está obviamente esta aquí. Yo, con tal de meterla, me da X. ¿Qué es un piccola, un piccola? ¿Dos pies de una base? ¿Dos pies de una base? ¿Dos pies de dos por y no recuadra? No. ¿Dos pies de un piccola, si no recuadra? Sí, pero sería dos por más no recuadra. Sería menos tres X. Más seis, menos dos X, más tres. Ya, en la de la base, y la de la base, tiene ya el dos por... No, 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 dos por aquí te lo haces. Menos tres, menos X, más X, menos dos. Dos por pi, por el... ¿Dos pies de arriba queda? Menos cinco es... ¡Uuuh! La X, y moja, y yo andaba seguro. Ahí hay un signo. Pues la X en nueve veces se mayor, un signo que está por ahí bailando. Tiene que dar X. ¿Por qué? Me da X en nueve veces se falta más, que no está más, pero da igual. Entonces, ¿cuál sería la... Si te voy a sustituirlo, yo y yo? No, la base. Venga, otra. La base es el signo y... Ah, espérate, es que está mal fallo. Sí. Ahí, se va por el lado. Venga, venga, aquí tenemos. El doce, hay una columna aquí, un seno, pero el doce sí. Hay un dos por ahí que no... Oh, ¿qué pasa? Sí. Si, lo vale. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Ahí tenemos la, ponen ahí la... Pienso que el cuadrado ya está, lo que va a hacer, grado por grado, lo que va a hacer es el cuadrado en la pirámide. Venga, lo da el número. La suma de los manos. F de G de U. Que sería G de F de U. Por lo que hace G de U, que G de U sería F de U. Pero F de 3, el 3 aquí, 3 más 3 es 6, ahí es 6. Es que tarda bien. F de G de U. F de G de U.